¡Todos juntos a la cuenta de 3, 2, 1, tiempo! No sé lo que pasa en esta plaza, que vengo después como de 3 días en desvelo, pero igual nomás le pego, como túnicas, batallas buenas son conmigo, pero justo ahora, amigo, yo estoy bueno, entonces, como sueno, voy a estar perdido, tómate aquí a ver si es que sacáis tu pellejo, después lo voy a hacer yo por ser un pendejo, un consejo, sácatelo al toque, estoy por despellejarte, este el arte que te deja complejo, han un andado perplejo, como un conejo, corriendo del que está a punto de casarte. No, no voy a rescatarte, porque soy como un viejo, aunque sea más pendejo que este pana, tengo menos años de edad, pero más rap y más realidad, pa' contar en todas las semanas, me rape real por realidad, no por lo que cuentas en la pista, es por realista, la verdad, me trabo porque la pista se traba, pero es la que tengo en mi mente, así que nadie sabe nada. Quedan diez, o diez te diré, cuántas serán, ni las conté, llegar de la nueva era, y este era, o quizá era como el Corán, su jora se va a reventar con mis rimas, bueno, las rías suenan, ¿verdad? Mira, como un conejo, el pellejo vaya a sacarme, eso está bien, no te voy a juzgarte, En de Nantes dijiste que yo estaba perdido, pero eso a mí me había servido pa' poder a mí mismo encontrarme. Eso es verdad, porque traigo puro arte, y que si tengo los textos, los conceptos, te llevo al infierno de Dante. Puede ser que tengáis razón que yo sea un desecho, pero así me doy la oportunidad de reciclarme. Es algo lógico, que ahora se reencuentra, porque solamente ves que te dejo la brecha. Tengo versos hipnóticos que al toque te desechan, es ilógico o irónico, como que si tú fueses un zurdo de derecha. Y amigo, ¿qué voy a tirar? Te quedan diez, quizás me pude demorarme, pero era pa' hablarte de algo lógico. No quería hablar puras weas, como un mono en el zoológico, como la mente que no está ordenada, y que da en estado hipnótico. ¡Tiempo! ¡Ya cabros! Bruno, ponte una pista pa' que reviente esto. Libre, por si acaso. ¡Mano arriba gente! ¡Mano arriba, mano arriba, mano arriba! Ok, todos juntos, a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Me estoy descongelando, saliendo del témpano y descifrando como un jeroglífico. Si es que ofrezco el extractor, no me retractó. Yo no quiero hablar lo típico que se encuentra dentro de esta batalla. Siento que mi mente se desmaya, pero de la ceniza se desliza y queda un falla. Es mi compa explota como una bomba, revienta las entrañas. No son patrañas las que hablo, que se estipulan, no se estimulan. Claro que como murallas rayas. Y que no falla con la tonalidad de colores. Encuentro con la habilidad y con todos estos dones. No quiero honores, tampoco quiero medallas en mi pecho que me digan quién soy. Si yo te pego un headshot y luego te flecho como cupido. Eres un estúpido, no eres un desecho. Yo tampoco lo soy, yo estoy aquí solo porque me gusta rapear y prenderme en el bosque. Y encenderme no estorpe lo que hago, voy rimando y voy volando como uno drone y yo lo lanzo. Y luego lo calzo, andai de mago y yo como un Ferrari voy andando. O como un Bugatti te estoy superando. Claro que sales ágil, yo me estoy inspirando y lanzando este rap pero en el charco. Me puedo reflejar, este rap te va a desterrar, solo yo lo salto y no calco. Hago lo que sale del corazón, lo que es del sótano estoy buscando. Como el órgano que el Dó Mayor está tocando. Es detonador y causa un gran impacto, otros son un fiasco, un fiasco. Yo llego al timpano como Nicanor. Estoy escribiendo y sintiendo lo que está emirgiendo de mi cora. Está saliendo como un barco, llegando hasta el Atlántico o al Pacífico. No soy pacífico, mi rap es más brígido, más rápido, más clásico. Y yo lo anticipo, lo pinto con acrílico. Quiero que sea clásico, no básico, tampoco típico. Esto es líquido, ahora yo visito el Jurásico. Me anticipo a todo lo que hay que raponer en mi mente. No es evidente, yo soy el vidente. Visto lo que ven es lo que rima y con lo que yo rimo. Te gritan porque suena parecido. Decís que te perdí para encontrarte. Entonces ahora te dejo herido para sanarte. Después no quedáis vivo. Entonces que vayas a hacerme si es que estoy así de tranquilo. Esto es mi estilo. Que decía que un izquierdo de derecha es ilógico. Se llama centro, tiene varios personajes icónicos. No sabíais de eso, que esto en realidad para ti es inhóspito. Seguí así de tranquilo porque no podía hacer nada. Es la típica actitud de quien tiene la muerte asegurada. Cierro los ojos, no me importa ver nada. Porque en realidad sé que vaya a estar ahí parado y tu mente igual de varada. En el mar del que hablaste y son puros errores. Yo, la desencajo, la quejo de vuelta como en mis canciones. Que en realidad lo hago en mis improvisaciones. Hablaste que había mucho color en tus visiones. Yo un 7 de notas, 7 notas y colores. No, no. Que no más mucho es que me pa' que te brote. Vos eris un Ferrari bacán. Podía andar ahí sentado. Pero yo voy corriendo, las piernas todo alzadas. Así entero salpado. Perkin culiao te paso corriendo. Aunque vos pasí eris un fracaso. Y seguís perdiendo el izquierdo de derecha. Un derechazo fuerte aunque sea izquierdo. ¡Costiasco! Cabro, más fuerte el aplauso por esta batalla hermano. Cabro, para ver la decisión del jurado a la cuenta de... 3, 2, 1... ¡Ganaplex! ¡Hermano! Fuerte el aplauso para Dejas también, cabro, por favor.